Música Lo más grande de la vida, caballeros Yo creo que este es el mejor comienzo que podía tener Esta edición, lo siento mucho Esto es Ochoa Mente Te lo dice Pau, familia Ya lo saben, hoy comenzamos con Kelvis Ochoa Quédense, que esto está buenísimo Y loco, loco, nos vamos a volver aquí La vida resulta otra Yo me pongo loco, loco Canco, pa no sentirme Familia, ya estamos cómodos Kelvis Ochoa en la casa, que bueno tenerte En la familia cubana Gracias mi amor por la invitación Qué rico, de verdad En medio de todo este calor, nos estamos ubicando aquí para conversar Oye, sí, sí, eso nos vamos a derretir Y todavía no es julio, ni agosto, ni nada Yo no sé qué va a pasar aquí con el calor, de verdad Pero nosotros tenemos que centrarnos en lo importante Es que queríamos conversar contigo desde hace rato Queremos hablar todo lo que podamos Conversar dentro de lo que el tiempo nos permita Y mucha gente nos pregunta Siempre, ¿de dónde es Kepi? ¿Dónde es Kepi? ¿Viste a las Tunas? Yo nací en las Tunas Cuéntame, ¿cómo fue tu niñez allá, Kepi? Bandolariando ahí al lado de un río Imagínate tú, eso era un vacilón Mis padres detrás de mí, el único colorado era yo En medio de aquellos Entonces era un blanco perfecto Me veían así con todos mis primos Imagínate tú Y haciendo música Desde chiquito me encantaba cantar Congas y todo Y repetir O sea, en las Tunas Lo del carnaval es bien fuerte Y por supuesto A mí me encantan los carnavales Colgarnos atrás de los coches Y armar líos Y desde chiquitos Bandolariando Yo viví muy poco realmente en las Tunas Fue una niñez corta ahí Mis padres se separaron Yo me fui a la isla a la juventud Ya con cinco años Cuatro años y medio Sí, porque sí me ha pasado Que hay gente que me ha dicho No, él es de la isla Porque ahí crecí Ahí fue Hice una parte de la niñez En los primeros años En las Tunas Y ya luego Para la isla de la juventud Que fue Un remanso de Un tesoro para mí Verdad que sí Me imagino Los inicios en la música Igual, bueno Ya me decías que desde pequeño Siempre tocando Tratando de hacer lo tuyo Pero cómo fue realmente Que comenzaste No sé Si recuerdas la primera canción Que compusiste No sé Sí, chica A mí me gustaba escribir Siempre me gustó escribir Pero bueno De niño Hice Canté todo Hice todos los festivales A vivir por haber Ya tú sabes Pioneros Todos en Tarará Cantando Veníamos, cantábamos Y hacíamos Todo esto En la isla también Ahí Yo lo pude estudiar música Ya la escuela de música La elemental Llegó Se abrió en la isla Justo cuando ya Yo estaba pasado de edad Y entonces Mi hermana sí fue A la escuela Pero yo Todo el mundo me recuerda El niño me decía Oye, me habla Oye, la escuela ¿Te acuerdas de la escuela? Y bueno Realmente yo nunca fui a la escuela Pero siempre andaba Con toda la gente de la escuela Y ahí eran todos mis amigos Ahí Tú sabes Muchos artistas que han salido Allí también De la plástica Cacho Javier Guerra Toda esta gente De Tamayo Todos son de ahí De la isla La juventud Y muchos músicos Para mí era una Un lugar Bien lindo Ir a la escuela De meterme en el patio Con ellos Y conversar Y bueno Hacer todo Pero yo empecé a escribir Sobre los 13 Ellos mismos Ellos mismos que me mencionabas Eran un poco La influencia Que tenías tú Musical Sí, exactamente ¿Recuerdas algún artista En específico Que tú sentiste Que es influyente? Yo creo que mi música Es así Porque realmente Siempre se escuchó De todo Y como Mis padres Eran divorciados Pues escuchaba En un lado Una música Y en otro Otras En medio De todo eso Mis primos Son una familia Grande Mi mamá Tiene siete hermanas Son ocho hembras Y con lo cual Tienen primos Tengo un montón De primos Todos esos Escuchaban músicas Diferentes también Por supuesto Estaba el rock and roll Estaba el pop Estaba todo lo demás El jazz Y entonces Siempre tuve Una mezcla De sonidos En la cabeza Y era increíble Era un mundo Bien lindo Si venía a casa Iba a casa De mis abuelos Estaba puesto Luis Carbonell Los discos Cuando aprendía Todas las estampas Recitaba De niño Todas las estampas De Luis Carbonell Si iba a casa De mi papá Pues allá estaba La banda sonando Estaba tocando Y nos íbamos Hacíamos conga Cantaba No sé De música tradicional En la isla De la juventud Teníamos el sukusuku Que era diferente Teníamos los africanos Crecimos con africanos Con lo cual Cantaban Tenían muchas músicas Africanas sonando Había cincuenta y pico De escuelas De africanos En la isla Con lo cual Eran uno más Entonces con todo eso Con todo eso Yo crecí Era una locura La verdad que sí Me triste bailo Pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste El mundo Recuerdas cuál fue El primer tema Que tú compusiste Que la gente Te comenzó A conocer Como Kelvis Ochoa Bueno Toda esa primera etapa Pues no sé Igual en la isla Hice algunos temas Así Recuerdo tenía uno Que se llamaba Trapo Sucio Y era Una especie de blues Así La gente me empezó A identificar Dentro de la isla Exactamente Con estos temas Y Luego vine a La Habana Terminando el servicio militar Era como No sé Año Noventa y uno Noventa y dos Y Y ahí me encontré Con la gente Que fueron después A Habana Abierta Me encontré Con toda esa generación De músicos Que son de aquí De La Habana Y fue Fue una etapa Bien linda también Ahí Nacieron otros temas Temas como En busca de un poco De luz Como Viviana Temas como Eh Eh Pedro y Ramón No Es un Temas viejísimos Yo ni me acuerdo Eso Tani y Ramón Eh Wow Eh De las mejores etapas Un poco que viviste Como cuando Jovencito Con la música No Momento de componer Y hacer cosas Y Y hacíamos de todo Nos enseñábamos las canciones Y con eso Nos alimentábamos El día No teníamos un espacio Bueno teníamos un espacio Que era la Casa de Joven Creador Que nos íbamos ahí Ahí armábamos líos Y hacíamos nuestros conciertos Hacíamos nuestras Nuestras cosas Pero No era a modo profesional Todavía O sea Era todo En esa En esa Dinámica Pero lindo 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 periodo Eh Hice muchas cosas ahí Luego me fui a la Casa de Joven De la De la De la Feu Conforme Hice Eh Un grupo Un grupo Cuatro gatos Un grupo De rock and roll Mi primer grupo De rock and roll Aquello fue tremendo Bien lindo Aquello fue terrible 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 Hice un dolor de cabeza A todo el mundo Eh Pero Pero si Fue divertido Eh Trabajar En esas etapas Así Con Con los rock También Y Y Y marcó mucho Mi música Mi música Tiene bastante Eh De De rock and roll Aunque no suenen Esas guitarras así Pero En altitud Y cosas Y No sé En los textos Quizás Eh Tiene bastante De esa época Eh Que me encanta Ahora voy a retomar Ahora de nuevo Hacer algunas cositas A modo de 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 Recordar Y pasar por ahí De nuevo Con Lanzán Que es Un guitarrista Que trabajó conmigo siempre El chino Lanzán Que después trabajó Con Bueno con mucha gente Lolita Flores Con Rosario Con De Semel También Y No sé Estapas lindas Nacieron muchas canciones Ahí diferentes No ahora no recuerdo Pero si un montón Cuando te he tenido cerca Cuando te he pensado un poco También a mí me salta un poco la duda Porque yo veo que hay canciones Ahora mismo que tienen Cinco compositores O tres Canciones igual No No son poco las supercanciones Canciones igual Tres minutos y pico Y yo digo ¿Cómo hacen entonces? ¿Cómo es el don de la rima? La improvisación El crear una canción Uno solo ¿Crees que un poco Depende mucho de la agilidad mental? ¿O de tener un vocabulario muy amplio? ¿O crees que nace contigo? ¿Cómo es? ¿Se puede desarrollar? ¿Cómo es? Mira, yo creo que este oficio Es lo que tiene Es muy divertido A mí me atrapa O sea, soy adicto a esta situación de componer Porque siempre aprendes más De todos los días Tú piensas que No, no, esto es un oficio Esto es como lebanista Eres un creador Tú estás todos los días buscando algo Y no terminas nunca Vamos, si eres ambicioso Y yo soy muy ambicioso Con la composición Por eso siempre me gusta tomar retos Y componer Primero con varios artistas Y luego Coger música Y también trabajar sobre ellas He trabajado con Hernán Por ejemplo Por ejemplo En sus discos He metido en cosas Que te parecen Que parecen locuras Pero al final Son los retos De componer ¿No? Ponerle música Ponerle texto A una música De Chopin O sea Son cosas que tú dices Y tú puedes hacer esto Bueno, sí Es divertido Yo creo que es Como tú te lo plantees ¿No? Entonces Yo disfruto mucho La situación de componer Yo solo en las mañanas Que es cuando me gusta componer Trabajar yo solo Veo mucho cine Leo A veces No tanto Como antes Pero Leo algo Y Todo eso me va dando un mundo También Hago Trabajos de guiones También Escritos para Música Para cine Para televisión Entonces Todos esos personajes Al final Se te quedan metidos En la cabeza Y tienes muchas historias Eso es muy rico Para un compositor Y luego Cuando estás Con un grupo De compositores Trabajando Es divertido Dar ideas ¿No? Y de ahí Traducirlo Y ponerlo Al papel Y armar con eso Una canción De tres minutos Es difícil ¿No? No es un Si supiéramos Realmente Un método Para hacerlo O sea Estaríamos Hacía mucho rato Todo el mundo Viviendo Muy bien Y de aquella manera Y todo bien Pero no Esto Realmente No hay método Para eso Y es lo divertido No existe Una fórmula Entonces En medio de eso Mira Si te gusta Este oficio Y le tienes amor Pues Bienvenido O sea Cinco Compositores Diez Tú solo Al final Es una experiencia Bien bonita Es un viaje Que lo puedes hacer En conjunto O lo puedes hacer En tu intimidad Y ahora mismo Que ha cambiado Tanto La forma en la que Se consume la música Que lanzas de repente Un disco Y no puedes lanzarlo Completo Hay artistas ahora Que deciden Sacar un tema Luego otro tema Así poco a poco No sé ¿Cómo sobrelleva Un poco Que él dije eso En su carrera Y el hecho de Cuando uno está en el estudio Que crea un tema Que le gusta Que siente que va A ir bien con ese tema Y de repente No sucede así No sé Las desilusiones Y al revés Los éxitos ¿Cómo lo sobrelleva? ¿Cómo es? Esto es un Es No hay No hay una Fórmula para esto Si Te puedes Desilusionar O te puedes llevar Un Un disgusto O Que realmente no O que hace corto Las expectativas Pero no importa Es Es Está creada Yo creo Que el arte La obra está ahí Y es lo importante Esa es la grandeza De la obra Se hizo en un tiempo Marca la historia De una etapa No solamente tuya Sino de tu generación Entonces Eso está ahí Entonces No hay manera Ah claro Bueno No fue No pegó No tal Bueno Esas son otras cosas Con las que Nosotros lidiamos Y Y no depende de nosotros Realmente Por lo tanto Depende de la ¿Sabes? De los medios Al final Que son los que llevan La música A esos niveles He tratado De adaptarme A estos tiempos También Y Y Y soltar Algunos temas Temas sueltos También Me gusta llegar Y componer O sea Como compongo tanto Me gusta Coger y grabar De un golpe Digamos Diez canciones Vale Está bien Después tengo que retocar Algunas Y ver Y modificar O tal Bueno Perfecto Una que hicimos En conjunto Con Fulano Mengano Esas son otras historias Pero Disfruto también Llegar y hacer Discos De diez canciones Contamina Es tu mirada Que me está matando Amor Y aunque no quiera Siempre me do Y precisamente Hablando de adaptarte De unirte a las generaciones Un poco más nuevas Hemos visto Temas que han sido Éxito Como es el caso De por ejemplo Es tu mirada Que es junto a Leoni Es junto también Alexander Abreu Cuéntame de ese tema ¿Cómo fue que surgió La idea de unirse? Muy bien lindo Leoni es un artista Que tiene Tiene esos matices Él 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 es un Él no es instrumentista Pero luego compone Sus canciones Y es un Es un batallador En ese sentido Es un Es un artista Que se supera Todos los días Y hace Tú ves Vas Escuchas los temas Y cuando buscas Coño No es un tema mío No que lindo bro Y es Y se ha buscado Esa manera De hacer las cosas Él me enseña Este tema Y me dice Oye quiero hacer Un tema contigo Pero claro Él ya había pensado En la manera Que yo podría Cantar esa canción Con lo cual Lo compuso Pensando en que Yo podría cantar eso Y que sonara Mío además No que sonara Un tema de él Y de hecho El efecto El efecto es perfecto La gente me dice Ven acá Pero tú escribiste la canción Exacto Para mí Para mí ese pedazo Era tuyo Jamás Eso lo escribió Leoni Y todo Y es impresionante Hacer eso Es un valor Tremendo Que tiene Ese tema Él como artista También Y luego saber Escoger a las personas Con que invita Porque la parte De Alexander Es perfecta Luego también Es un complemento Bien lindo Y el tema Excitazo total Está increíble Ha pasado No sé cuántos views Tiene Más de millones Y algo así Está increíble Está súper Y aquí sonando muy bien Todavía la gente Lo escucha muchísimo Hay que lo tiene En su lista Ahí de favoritos Y es todo el tiempo Es un tema Que es atemporal Luego porque Suena como clásico Luego suena Entonces tiene Una mecánica Bien linda Y llegando un poco más Hacia los últimos días En otra cosa De gente de zona Vimos loco loco Mira Yo hace poco puse En Instagram Una historia donde Estaba un screenshot Del álbum Todo el mundo Me escribió Escucha la cuatro Si no me equivoco Es la cuatro Escucha la cuatro Escucha la cuatro Todo el mundo Está yo creo que Entre las favoritas Del álbum Otra cosa Yo creo que es un Es un lindo tema Mira Cuando tú llevas tiempo Trabajando El oficio de composición Hay cosas que tú Dices Bueno Yo creo que esta Podría ser buena Para fulano O sea Empezas a manejar ya Los registros Y empiezas a manejar Las maneras Para poder componer A un artista Yo creo que es lo complicado También de este oficio Y con Alexander Pasa eso O sea Tiene un registro De voz que es único Es una voz Única dentro Del repertorio cubano Y es la grandeza Que tiene él Como artista O sea Esa diferencia De todo el mundo Tiene un sello Que es él Y es una voz Que es rara Todavía yo me pregunto Cómo Cómo puede tener Esa voz Es rara Sí Recuerdo estábamos En el estudio Y Randy me decía Dime algo de eso Le decía Es que no se puede explicar Cuando entra al micrófono Y canta Esa voz Es bien rara Tiene un poder Increíble Es como un cantante De trash metal Pero cantando Género urbano Entonces Él Siempre le gustó Él es de los De los músicos Diferentes A mi A mi género Él siempre Fue de los que Primero fue a verme Me iba a ver A Don Cangrejo Me iba a ver A donde quiera Sí, él siempre Estuvo por ahí Donde quiera Me paraba Me decía Oye A mí me gusta tu música La natilla Entonces Siempre le gustó La natilla Y la conga de Juana Entonces Por mediación de amigos Él me dice Me manda Oye Quiero grabar La conga de Juana Me manda un video Cantando la conga de Juana Me encanta la conga de Juana La vamos a meter en este disco Y no sé cuánto ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó? Está por ahí todavía Porque Justo cuando Cuando nos encontramos En La Habana Estuvimos hablando No sé qué Una descarga La conga de Juana Sí, perfecto No hay problema Pero escuche este tema Que yo compuse A lo mejor Lo pueden cantar a ustedes Se los hice Pensando en ustedes Y le dice Y le muestro loco loco Y dice Oh Se quedó como Wow Sí, me gusta la conga de Juana Pero este tema Aquí está Vamos a trabajar el tema ¿Podemos trabajarlo? Sí, perfecto Lo trabajamos con Randy también Y al final Quedó un tema Yo creo que Bien 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 chévere Con un sonido Increíble Una mezcla de estilos Ahí Pero que fluyen ¿Sabes? Nos atropellan unos a otros Y contamos con músicos Bien chéveres Bueno Pututi Toda la banda Que trabaja con Con gente de zona Pero está Pancho Amar también Está Gonzalo Rubarcaba Por allá abajo también Arteano Sí Y se suma también Gilberto Exactamente Ya con la Con el complemento De Gilberto Que es una voz excepcional Luego Cálida Con una dulzura Increíble Pues bueno El tema ya tiene otro vuelo Tiene un vuelo bien increíble Es una mezcla linda Entre los tres Realmente estoy bien contento Con el tema El producto Que quedó al final Está increíble A la gente le gusta Has tenido la posibilidad Tú Bueno imagino Claro Pertenece al app De gente de zona Pero en los cositos Que has hecho últimamente Bueno Estaba muy reciente El app Pero no te lo ha pedido nadie Todavía no he tocado Después del lanzamiento Estoy segura Que te lo van a pedir Porque la gente Si no creen Que si es de gente de zona Entonces tú no lo puedes No La gente pide Me pide tu mirada Siempre por ejemplo Y yo nunca la toco Pero siempre me la pide La canción No hace ni el corito Ni nada Yo le tiro el coro Siempre Le tiro el coro Oye tu mirada Que se yo Y la gente le encanta Esa parte del concierto Pero no es un tema Que está dentro De mi repertorio Yo realmente debí Para haberlo montado Hace mucho rato Porque la gente Me lo pide Donde quiera Y ahora como están De moda Todas las escuelas De salsa Y todo Todas bailan Tu mirada Donde quiera Me mandan videos De todo el mundo Bailando Tu mirada También bailan Por ejemplo Pista 6 Que es como Un son Abachateado así Y también la cogen Y montan Colografías Y hacen cosas Una suerte De verdad Es tu mirada Que me vuelve loco Es tu mirada Que me contamina Es tu mirada Que me está matando amor Y aunque no quiera Siempre me domina Óyeme También otra cosa Porque nosotros te seguimos En las redes sociales Hemos visto mucho Que usas Ochoamente ¿En qué contexto Se puede usar? Si yo quisiera usar Esa palabra Por ejemplo ¿Qué viene siendo? ¿Qué quieres decir? Pues al modo Que lo haría Ochoa ¿No? Al modo que lo haría yo Ochoamente Puede ser En cualquier Haciendo cualquier cosa Te dice Oye Tú sabes Que estuvo Haciendo unos frijoles Ochoamente Bueno Fíjate Ahora mismo Normalmente Tú sabes Ochoamente Puede ser Un ocio Perfecto Ochoamente Niña Es una marca Exactamente Y una de las cosas Que puedes hacer Ochoamente Es cocinar Porque mira Que te vemos Publicando cosas De comida ¿Te gusta la cocina? Me encanta la cocina De niño Además Tuve una buena Maestra Que fue mi abuela Mi abuela materna Del cual Le de una mano Increíble Eso es un don De verdad No estudié nunca Pero sí He leído mucho Al respecto Y Tengo años De maestría Fue enseñado Entonces por tu abuela Exactamente ¿Tienes algún plato O algún tipo De cocina específica Que te guste cocinar? De chiquito Cocinaba Mucha comida Criobia Y comida española En algunos platos Pero luego Cuando empecé a salir Y probar otras comidas Pues Me he ido A otros lugares Y lo que hago Es fusionar Luego hago fusión Y me gusta Has creado tus propios platos Y todo Exactamente Y en los menús Me gusta combinar Platos de varios sitios Que Perfectamente Pueden convivir Y hacerte una comida O un almuerzo feliz Entonces no tienes Una comida favorita ¿Tú qué prefieres Almorzar? Así de así Ahora yo te digo Lo que tú pidas Yo te lo preparo Bueno no sé cocinar Si quiero Para almorzar Prefiero platos fuertes Siempre Para dejar los platos Más ligeros Para la noche Pero para almorzar Me gusta siempre Una sopa Una crema Por ejemplo Me gustan mucho Las cremas O las O las Las sopas Me encanta Recomiéndonos ahora mismo Así de manera rápida Una crema así Para almorzar Rica así de repente Fresquita Porque mucho calor Exactamente Pues una crema tibia Puedes hacerla con Con cherna Por ejemplo Que es un pescado Que tenemos aquí Que es un melo rojo Y está buenísimo Y entonces Las cremas Hacerla muy suave Sin mucha harina No te puedo dar No te puedo dar Mi secreto Porque luego Se ría por ahí Eso es lo que estoy buscando Fíjate No te puedo dar Para que sea ocho Más mente Tienes que hacerla De una manera Entonces Yo a ti Fuera de cámara Te lo voy a decir después Está bien Eso me gusta Después se lo cuento a ustedes Pero una crema de cherna Estaría rico Para empezar Que es muy suave Muy tibia La puedes tomar fría También además Y luego Segundo Te puedes comer No sé Un puerco Lo puedes hacer Que siempre tenemos acá Me gusta el chivo De acá de Cuba Me gusta mucho el sabor Hay muchas maneras de hacerlo Puedes hacer chilindrón Lo puedes hacer también asado Que está rico también Y ¿Y con qué lo acompañaríamos Tomando? Por supuesto Con vino Siempre ¿Vino tinto? Vino tinto Por supuesto Voy aprendiendo Voy aprendiendo Y cuéntame un poco ya Para ir cerrando De tu etapa Con Habana Abierta Tienes ¿Cuáles de los recuerdos Más lindos que tienes? Alguna anécdota Que nunca se te haya olvidado De esa etapa Porque Esa música La escuchó la generación Por ejemplo De mi mamá Que era ya joven Por supuesto De mi hermana La mía Y los niños Menores que yo Que están en la ENA Todavía lo tienen En los móviles Y lo escuchan La vida es un divino guión Todo eso Es una suerte Ya te decía ahorita O sea Igual los temas No es que lleguen Y se peguen Y de momento Están sonando En todas las emisoras Pero Hay Son como atemporales Sin generación ninguna Se quedan Exactamente La cosa es Perdurar Esto es una cosa Es una huella Que tú dejas En el tiempo Realmente Y eso pasó Con Habana Abierta Con todos los temas De Habana Abierta Con todos los discos Las generaciones Lo siguen escuchando Es algo bien Bien lindo Yo creo Ha sido los momentos Especiales Que pasé con ellos Igual puedo recordar Un woman Que tocamos En Canaria Cuando se hacía La edición en Canaria Y Y fue bien lindo Luego en ese woman Conocimos también A Susan Vega Que tocaba ahí Conocimos a Lenín También Muchos que después Tuvieron importancia En nuestra vida Conocimos Totó la Pompocina Por ejemplo También estaba pegadísima Sonando en ese tiempo Y tener La La suerte de tocar En ese festival Tan importante Así Para miles de personas Pues es uno de los momentos Así bien lindos Sonido en inglés Además Que sonaba Espectacular Era una cosa Impresionante Es un momento bien lindo Pasé muchos momentos Lindos con Habana Abierta Por supuesto Recorrí España Nos fuimos a todos los lugares Y bueno La experiencia De haber vivido con ellos 15 años De mi vida Pues fue ¿Fueron 15 años? Sí Sí, sí, sí Se dice así Jugando Y entonces De nada Es una suerte Este año Nos juntamos Después de De 20 años De carrera Y Y nos juntamos Con Festival de Cine Jibara Cuéntame Clamos Jibara Este año Habana Abierta Y de ahí nos vamos Hacemos gira Nos vamos a Colombia Ecuador No te puedo creer No te puedo creer Que se van a unir En Jibara Me acabo de enterar Te lo juro No lo sabía Como van a disfrutar Eso Sí, sí Bien lindo Yo creo que está bien Para el público Que se mueva a Jibara Cada vez está ganando Más fuerza el evento Y bueno Estoy bien contento Con eso De verdad Bueno Muchísimas gracias Kepi Por permitirnos Llegar un poco Aquí a tu vida Por abrirnos el espacio Nosotros tenemos Algunas preguntas Que hacemos siempre A los invitados Te las voy a hacer Puedes responderlas O no Da igual La primera es Por ejemplo Pero si pudieras viajar Al pasado O al futuro ¿Cuál de los dos Escogerías? Futuro siempre Siempre el futuro Sí No nos vas a decir ¿Por qué? Porque el pasado Pasó Ya está No hay manera Ya lo que pasó Pasó A mí siempre el futuro Adelante Siempre Otra Si pudieras Borrar algo Que has dicho O hecho ¿Qué sería Y por qué? Oh Un no Un no Fuera de lugar Curioso Curioso Otra pregunta Que esta sí es Directamente para ti ¿Qué fue lo último Que cocinaste Hoy o ayer? Hice Wow Sí Hice frijoles colorados Aguacate Hice fricassé de pato Y arroz blanco ¡Qué hambre! Y maduro frito ¡Ay chicos! Ahora sí me mataste Ya la última pregunta Para cerrar Si pudieras cambiar Algo De la manera En que has trabajado Has crecido Has vivido Con tu familia Todo Si pudieras cambiar algo ¿Lo harías? ¿O qué sería? No No cambiaría nada Yo soy feliz Con lo que he vivido De la manera que he vivido Y Y he sido feliz Yo He hecho feliz A mi familia también Familia también Muy musical Porque ochoamente No solo lo usas tú Lo usa la isla Lo usa tu hermana Oh Mi sobrino Tu sobrino Que hay un ton Un instagramer ahí 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 No, no Tremendo Pero sí Sí Soy feliz Con lo que he vivido Por supuesto Pudo hacerse mejor Yo digo Bueno sí Claro Igual Todo se puede hacer Pero no hay marcha atrás Ya no lo has demostrado Estoy bien feliz con ellos Qué bueno Y nosotros más que felices De poder llegar hoy Aquí a tu vida Que nos des el espacio Gracias Kelvin Un besito grande Muchísimas gracias Por llegar a la familia cubana Ya te lo dice Pau Y ahora antes de cerrar Te toca a ti Despedir y dar un mensaje Decir lo que quieras A toda la familia cubana Que nos ve Caballeros Sean felices Quierasen mucho Chao Baranda de la vida Oche obviamente Ja, ja, ja Chao 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 Chao